¿A quién representa a Vapor México? ¿Por qué insisten en traicionar a la patria? ¿Por qué buscan entregar los recursos de las y los mexicanos a extranjeros? ¿Por qué se oponen a la soberanía de nuestro país? Estos son los rostros de la traición. Traicionan a México para beneficiar empresas extranjeras. No podemos tolerar vendepatrias en México. No van por México, van por todo.